Linda vegetación, el aire no deja de regalarnos ese clima, esa brisna tan deliciosa. Tráigase una carnita, tráigase algo para asar, un chocolate, un cafecito del campo y la va a pasar genial. Los Cedros, esta es la cabaña de Los Cedros, un quinqué moderno, su lavabo ahí, allá tiene otros vecinos en otras cabañas. ¿No le gusta este espacio? Para descansar, para estar con una pareja, en familia, qué lindo, qué ensoñador lugar. Este lleva por nombre la cabaña Los Encinos. ¿No le gusta esta experiencia? Anímese amigos. Aquí dispone usted un fogón y una hermosa cabaña. Esta tiene por nombre Los Laureles. Aquí está disponible para cuatro o dos personas y vea el señor candado que tiene, como antiguo. Así que amigos, pues la oferta es muy agradable, en medio del campo, en medio de la naturaleza. Usted goza de estos paisajes hermosísimos. Si usted es amante de la quietud, de la paz, del estar en contacto con la naturaleza, con los elementos básicos, para vivir, para comer, para eso, disfrutar de lo más mínimo, de lo más sencillo, este es el lugar ideal. Aquí es para hacer una fogata. Alrededor están dispuestas las bancas en madera, troncos total rústicos. Ahí para que usted haga su fogata y cuente en las noches historias, leyendas de terror. Aquí al frente su cabaña y dígame usted, sí o no, sí o sí, la va a pasar bomba, en compañía y en contacto con la naturaleza. Esta es la cabañita amigos, tiene todo justo, nuevo, impecable, agradable. Dos camas, una matrimonial, dos individuales, luz, todo en madera, huele a madera, los baños, miren, impecable. Vea este espejo, wow, tómala, qué rico, me encanta, lo volvería a hacer. Paraje encantado, aquí, en los rumbos hacia Pilcaya, Guerrero. Está cayendo la tarde y el lugar luce con otra atmósfera, otro ambiente muy agradable. El clima empieza a ser aún más fresco. Y entonces amigos, los lugares comienzan a cambiar, a transformarse y nos brindan otro tipo de sensaciones y estados de ánimo. Este es el camino para llegar a El Paraje Encantado. Esta es la población, Juecojutla, mejor conocido como El Azul. Una pequeña provincia muy cercana al bello municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Las jardineras están hechas con botellas y encima le pusieron cemento, lo amalgamaron y lo reforzaron con troncos para darle toda la forma cuadrada alrededor del árbol. Y así están varias, está esa, entre otras, vamos a buscar. Esta también, miren, botellas ámbar y verdes, donde hicieron este monumento. Allá mi camionetita, esperando. En fin, hay detalles curiosos dentro de la instalación de aquí del paraje, donde se busca, entiendo, aspectos ecológicos para aprovechar cuestiones de reciclaje y reutilización. Muy bien, el amanecer es peculiar, hermoso, fresco, un clima sumamente delicioso, amigos. Estamos en abril, ya para entrar a mayo, donde en teoría el calor en Guerrero debe estar en su máximo esplendor. No obstante, en este paraje, el clima es delicioso. Las oportunidades de disfrutar los diferentes territorios y climas de nuestro estado de Guerrero, sin duda, demuestran que efectivamente México tiene todas las enormes posibilidades de los climas, vegetación y especies. Recomendable venir, dormir, hospedarse, pues, en el paraje y disfrutar de todo esto. Amilcar Venegas Cisneros, Plataforma Inus, disfruten a Guerrero. Disfruten todo lo que tenemos a nuestro alcance. Hasta entonces. Gracias, chicos. Como me decían.